¡Hola a todos! Bueno, en este vídeo de hoy me gustaría enseñaros a tomar medidas. Es súper importante aprender a tomar las medidas porque en ello nos va a ayudar para poder hacer nuestros patrones, ¿vale? Entonces tengo aquí mi maniquí que me va a servir de ayuda para tomar las medidas. Voy a decir los nombres del cuerpo que son importantes para patronar, por lo menos en el patronaje básico. O sea, imprescindibles más bien, son las imprescindibles, ¿vale? Tenemos el contorno de cuello, que es este, ¿vale? El hombro, la sisa, donde va nuestra manga, el pecho, cintura, cadera y bueno, pues luego espalda. ¿Cómo se llaman, cómo los llamamos en el patronaje? Pues los contornos siempre son a lo ancho, ¿vale? Siempre es un contorno, así. Los largos es un largo, ¿vale? Los largos. Y los anchos son otra cosa. Vamos a ver la diferencia. Vamos a empezar por el contorno de pecho. Bueno, veamos, cogemos nuestra cinta aléctrica y por la parte más abultada del pecho es por donde tenemos que medir. El maniquí tiene 90 centímetros de pecho. En la parte más prominente del pecho, ¿vale? Esta es la parte más prominente del pecho. Vale, este es el contorno de pecho. Ahora vamos con el contorno de cintura. Cogemos nuestra cinta por alrededor de su cintura, por la parte menos prominente, o sea, la parte más delgadita de nuestra cintura es por donde tenemos que pasar la cinta. ¿Veis que la parte más delgadita de su cintura es esta, ¿no? Lo podéis ver, ¿verdad? Aquí, pues tiene 68,5. Vale, hemos dicho contorno de pecho, contorno de cintura. En el contorno de pecho medimos por la parte más prominente del pecho, en el contorno de cintura medimos por la parte más fina de la cintura, y ahora vamos con la cadera. Contorno de cadera. Por la parte más prominente del trasero. Y tiene 89 centímetros de cadera. La parte más prominente de su trasero. 89 centímetros. Vale. Contorno de pecho, contorno de cintura, contorno de cadera. Vamos a seguir con el hombro. El hombro se mide, para que me veáis a mí, desde donde tenemos aquí, esta zona que tenemos aquí en nuestro cuello, que va a llegar hasta el hombro, hasta el hueso del hombro. De aquí hasta el hueso del hombro. En este caso, el maniquí tiene 13 centímetros. ¿Vale? Desde aquí, hasta nuestro hueso del hombro. Lo podéis tocar vosotros mismos, ¿vale? Y en este lo mismo. Desde nuestro hueso, hasta donde toque el hombro. Donde tenéis el hueso del hombro. Siguiente. Contorno de cuello. Bueno, el contorno de cuello sirve para hacer camisetas o camisas que son altas. Y para saber, pues, el contorno que necesitamos para ver cuánto holgura dejarle en nuestro cuello, a qué medida hacer ese contorno, ¿vale? Este es el contorno de cuello. Nuestro cuello. Pues lo medimos justo por el cuello. 34 centímetros tiene de cuello. Vamos ahora a medir la bajada de pecho. Hasta nuestro pecho. Este maniquí tiene 25 centímetros de bajada de pecho. ¿Vale? Esta es la bajada de pecho. Los largos. Los largos nunca se dividen entre nada. Nunca, nunca se dividen. Se dividen los contornos, pero los largos nunca. Porque si queremos el largo de nuestra falda 50 centímetros, son 50 centímetros. No hay más, no tiene más. No se le puede hacer nada a esa medida. ¿Vale? Los largos. Bueno, pues, si ahora mismo nosotros queremos hacernos una camiseta, por ejemplo, mediríamos desde aquí, ¿vale? Hasta, más o menos, nuestro talle delantero, que sería esto. El talle delantero. Tiene 41 centímetros. Este es un talle. El talle delantero es un largo. Y el talle de espalda suele ser menos porque atrás no tenemos pecho. Y se toma igual hasta la cintura. Tiene 37 centímetros. Tiene menos. Ese es el talle. El ancho de espalda, súper importante. Necesitamos tener nuestro ancho de espalda, saber la medida, para hacer, a la hora de hacer un vestido, una camiseta, una chaqueta, un abrigo, necesitamos esta medida porque normalmente los anchos los dividimos entre dos, ¿vale? Entonces es súper importante porque, claro, necesitamos el ancho que tiene nuestra espalda. Si no sabemos esa medida, es muy probable que nos quede grande o que nos quede pequeño y entonces ya tenemos que repetir. Entonces, para estar seguros de que estamos haciendo bien esa medida, mejor hacerla bien, tomarla bien y hacer la operación correspondiente. Ya os digo, se suele dividir entre dos el ancho. Pues se mide desde nuestro hueso de codo hasta nuestro otro hueso de codo. Lo que sería desde este hueso hasta este hueso, por la parte de atrás. Bajada de cadera. ¿Cómo se toma la bajada de cadera? Muy sencillo. Desde nuestra cintura hasta más o menos la mitad de nuestra cadera. Tiene 17 centímetros este maniquí, ¿vale? Desde nuestra cintura, que es de donde partimos para hacer faldas, pantalones, ¿vale? Siguiente medida. El largo de una falda, de un vestido, de un pantalón. Primero vamos a hacer el largo de un vestido. ¿Cómo sabemos a qué largo queremos hacer nuestro vestido? Si es una pieza entera. Pues desde la mitad de nuestro hombro, más o menos. Está el largo que vosotros decidáis. Si es una falda larga, pues depende de vuestra altura. Vosotros ya vais viendo por dónde queréis esa medida. Es importante, si os vais a hacer algo, que os ayuden. Porque precisamente los largos es lo más complicado de tomar. Porque claro, yo ahora mismo me cojo mi cinta métrica y muy bajando es que no, es muy complicado ir mirando. Entonces, que os ayuden con esa medida. Normalmente los pantalones, ya os digo, a no ser que seas una persona muy alta, se suele hacer de 100 centímetros. El tiro. El tiro, a la hora de hacer un pantalón, hay una manera de sacarlo a través de unas medidas. Sabiendo el contorno, dividiéndolo entre tal, bueno. Pero, os voy a decir cómo sacarlo, porque normalmente es una medida que a la hora de tomarla es incómoda. Porque nuestro tiro, yo mismo llevo vestido, pero nuestro tiro es la parte que va desde nuestra tapeta de cremallera, que va a parar hasta la parte de atrás de nuestro pantalón, la costura que está en medio de nuestro pantalón. Bueno, pues cogemos desde la cintura, pero un momentito vamos a hacerlo bien, desde la cintura hasta atrás, justo la parte más prominente, más o menos, cintura, un poquito más abajo de la cintura. Ahora, ¿lo veis? Sería esta parte. Así, ¿vale? Y aquí atrás, para deducir. Luego ya depende, las holguras que tenemos que dar, si queremos el tiro más bajo... Otra medida súper importante es la bajada de hombro, que es normalmente por donde solemos empezar los patrones para hacer el cuerpo. Podéis usar un cuaderno, una hoja, pero algo flexible, que os va a ser más cómodo. ¿Para qué nos va a servir esta regla? Ahora, muy sencillo. Nosotros necesitamos saber cuánta caída hay de nuestro hombro. También es mejor que os ayude alguien a la hora de tomar esta medida. Y la dejamos quieta, y medimos cuánto espacio hay. Si la regla está recta, vamos a tener que tomarla bien. Bien, desde la regla, pues mirad, tiene cuatro y medio, cuatro y medio de bajada. Nos falta el escote, la bajada de escote. La bajada de escote tampoco se divide entre nada, porque es un largo, estamos de cuánto queremos de largo. Entonces, lo apoyamos más o menos sobre aquí, hasta donde queremos el escote. Si queréis cinco, seis, siete, ocho, nueve, catorce, hasta donde queráis el escote. También depende de qué clase de prenda vais a hacer. Atrás, normalmente, ya os digo, suelen ser de... Tres o cuatro centímetros de escote, pero ya os digo, si vais a hacer una transformación, una modificación, y lo queréis más abierto, o lo queréis más cerrado, eso ya depende, eso os lo tomáis, y os lo tomáis a la persona, y según quiera el diseño, se va viendo. Y pues cuatro, cinco, donde quiera el escote, ¿vale? Estas son las medidas a tomar para patronar, que sobre todo es súper importante tenerlas a mano, apuntaditas, yo lo que hago es tener un cuadernito con las medidas apuntadas de las personas que me van pidiendo que les cosa algo, que les patrone, y así, bueno, pues no tengo ningún tipo de problema, hago mis operaciones, las tengo bien apuntadas, y ya empiezo a hacer el patrón. Nada, esto ha sido todo, espero que os haya gustado este vídeo, os haya servido de gran utilidad, y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 ¡Gracias!